A ver, a ver, a ver, para la una... El primer premio de ballet profesional... Ballet profesional... Ballet profesional... Hola, buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Esto qué, eh? Oh, un don trepollito inglés... ¡Ese villano, ese villano está con yo! Es que ya sabéis... Yo soy la cardeja de la laguna, ¿sabes? Yo es que me he confundido, la verdad. Porque allí estábamos profesionales deportivas unas 24 horas, y entonces, eh... Y a verlo de saco, porque claro, he visto un tablado y digo, me entregamos los premios. Mira, el premio... Lo tengo que buscar. Yo me tengo que ir a arrastrar. ¿Sabéis? Allí se ha celebrado el campeonato de tiro con honda. Nadie ha quedado en primer puesto, eh? Pero ha quedado en segunda posición José Ocaña Quiroz. Que se pase a recoger premios, por favor. José Ocaña. José no está. Bueno, que vaya con familia. Que vaya con familia. Que vaya con familia. Es tu hijo. Ay, qué rico. El recoger premio. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. La que mejor... La que mejor juega el técnico es... de Ocaña Andrade. Un fuerte aplauso para el Sebe, que se lleva... el Sebe. O el Sebe. El primero, el N a nosotros nos gustan las cosas, y después lo que nos gusta es el falla de jurado y el ballet profesional, y como es profesional, fíjate tú que es premio, que es trofeo más bonito pero es trofeo, pero es trofeo a ver, mira, voy a decirlo en posición de atrás para adelante, el tercer premio es para Isabel Ocaña Guido, que se pasa a recogerlo el tercero Isabel, llevátelo a tu casa que pones muslos Isabel, no lo recogen bueno, que vaya de llantamiento, que no va a venir nadie a recoger los premios que lo llevan dando que lo llevan dando que lo llevan una rueda y te lo llevan los premios estos que me lo llevan para la mano va a recoger el premio bueno, y el segundo premio de ballet profesional de ballet profesional, bien bailado es para Cristina Narváez Ocaña que recoja el premio, por favor Cristina Narváez Ocaña un saludo, un aplauso para ella un aplauso, por favor, un sagrado una joya, una joya te llevas y nos falta quedar el primero el primero de ballet profesional se lo vamos a dar a quien te vaya a contar hoy los primeros premios son de oro el del moro el del moro ha ido a bailar, que baila muy bien Wensellao Quiroz que vaya a recoger el primer premio por favor un fuerte aplauso para Wensellao Quiroz un fuerte aplauso para Wensellao Quiroz Wensellao Quiroz un fuerte aplauso el primer premio mira como baila el primer premio ole ¿qué está? ¿ahí? así un bailecito la primera posición merece todo el primer premio con diferencia con diferencia es que parece clásico de la camicia se nota, ¿eh? sí conservatorio de 20 años se nota hay muy profesionales es un premio y los trabajadores se pasan se nota, se nota hacen una firme que no vean pues esta es la entrega de premios de la laguna es otro objeto que me equivoco con los objetos yo tengo los objetos por cierto lo tengo un baratito animado vale pues nada estos son los premios de la laguna y muchas gracias claro otro tipo de deportes otro tipo de deportes sí y la bolsa muchas gracias gracias alcaldesa gracias premios buenos etofeos un besito un botón un aplauso un abrazo para ellos un abrazo un abrazo de primera despedida un fuerte abrazo un abrazo Si no queda primero, se escopeo ya se lo lleva.